Queridos hermanos, nos unimos a la Iglesia Universal con el rezo de laudes. En este día, viernes, estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dote prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Meditamos el himno. Hoy, para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado de amores de un muerto muerta. Asómate el corazón, Cristo, a esa dulce ventana. Oiréis de mi voz humana una divina canción. Muerto estáis, por eso os pido el corazón descubierto, para perdonar despierto, para castigar dormido. Si decís que está velando cuando vos estáis durmiendo, ¿quién duda que estáis oyendo a quien os canta llorando? Y aunque él se duerma, Señor, el amor vive despierto, que no es el amor el muerto, vos sois el muerto de amor. Que sin la lanza, mi Dios, el corazón pudo herir, no pudo el amor morir, que es tan vida como vos. Dios, anduve de puerta en puerta cuando a vos no me atreví, pero en ninguna pedí que la hallase tan abierta. Pues, como abiertos he visto, a Dios quise entrar por vos. Que nadie se atreve a Dios sin poner delante a Cristo. Y aún este lleno de heridas, porque sienta el Padre eterno, que os cuenta, Cordero tierno, tanta sangre en nuestras vidas. Gloria al Padre omnipotente, gloria al Hijo redentor, gloria al Espíritu Santo, tres personas, solo un Dios. Amén. Seguimos con los Salmos. Jesús en pie gritaba, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, te alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, di al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Jesús en pie gritaba, el que tenga sed, que venga a mí, y beba. Bendita a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cántico del profeta Daniel Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga a Israel, bendecida al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendita a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y yo os aliviaré. Hijo, dame tu corazón y tus ojos guarden mis caminos. Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con tanzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de ella. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hijo, dame tu corazón. Y tus ojos guardé mis caminos. Lectura breve. Así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días. Oráculo del Señor. Oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho. La escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Responsorio breve. Cargad con mi yugo. Y aprended de mí. Cargad con mi yugo. Y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y aprended de mí. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Cargad con mi yugo. Y aprended de mí. Por su entrañable misericordia. Por su entrañable misericordia. Nos ha visitado Dios. Y ha redimido a su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David su siervo. Según había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les llevamos con santidad y justicia. En su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Por su entrañable misericordia. Nos ha visitado Dios. Y ha redimido a su pueblo. Aleluya. Invoquemos hermanos a Jesús. Que es manso y humilde de corazón. Y pidámosle. Rey amantísimo. Ten piedad de nosotros. Jesús. En quien habita toda la plenitud de la divinidad. Haz que participemos del mismo ser de Dios. Jesús. En quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Haznos conocer mediante la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios. Jesús. Hijo amado y predilecto del Padre. Haz que escuchemos siempre tus palabras. Jesús. De cuya plenitud todos hemos recibido. Danos con abundancia la gracia y la verdad del Padre. Jesús. Fuente de vida y santidad. Haznos santos e irreprochables por el amor. Nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como al cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, al celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón desde tu Hijo Unigénito, recordamos los beneficios de su amor para con nosotros. Concedernos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.